Almacenar plantas en su estado vivo sería muy voluminoso y la forma que tenemos los botánicos de conservarlas a lo largo del tiempo es secarlas, fundamental, y prensarlas para que ocupen lo menos posible. Por eso un herbario realmente es una colección de plantas secas y prensadas. Constituye una fuente de información fundamental para el conocimiento de la biodiversidad vegetal de los territorios y una de las facetas fundamentales que cumple es el servir de testigo para lo que son los nombres de las plantas. Cada vez que se descubren nuevas especies para la ciencia el científico que las descubre tiene la obligación primero de publicarla en alguna revista científica y por otro lado también de dar testigo, lo que llamamos tipos nomenclaturales, crear un pliego de herbario de referencia que haya servido para describir esa planta. El proceso de secado es un proceso físico, se aplica calor en ocasiones, a veces con temperatura ambiente conseguimos secar la planta y el proceso de prensado es también otro proceso físico, se aplica presión con unas prensas, pueden ser manuales o pueden ser hidráulicas, hay de muy diverso tipo, y lo que conseguimos es disminuir el volumen que tiene la planta hasta dejarlo lo más plano que se pueda para que ocupe poco espacio. Realmente es como una biblioteca, si una biblioteca no mantiene las condiciones adecuadas, los libros acaban por estropearse y acaban siendo atacados por parásitos. Manteniendo las temperaturas adecuadas y la humedad adecuada, evitamos la influencia de esos patógenos, eso realmente también es lo que mantenemos en el herbario de aquí. El herbario en sí es un herbario nuevo, reciente, se creó cuando se creó el Jardín Botánico Atlántico, es un herbario que por lo tanto tiene 5 o 6 años, lo que pasa que ha integrado entre sus fondos una colección histórica, la colección del herbario del padre Lainz, un botánico afamado a nivel internacional y que conoce perfectamente la flora cantábrica. Hacemos constantes incorporaciones al herbario, visitando nuevas poblaciones, también para ver si la especie varía, las especies evolucionan constantemente, la labor en los herbarios es constante. ¡Gracias! ¡Gracias!